Quiero obligarte a los sentidos Sembrarte en mi corazón Llevarte hacia el encanto Pa' que encontremos el amor Ay, yo, ay, yo Caramelito mame 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 Eres tu dedito Caramelito mame Como caramelo rojo Caramelito mame Dame ese bichecito Caramelito mame Labroso que tú tienes Caramelito mame Ay, yo, ay, yo Caramelito mame Ay, yo, ay, yo Caramelito mame Quiero obligarte a los sentidos Sembrarte en mi corazón Llevarte hacia el encanto Pa' que encontremos el amor Ay, yo, ay, yo Caramelito mame Ay, yo, ay, yo Caramelito mame Caramelito mame Caramelito mame Caramelito mame Caramelita mami 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 Gracias.